Panqueva es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Gutiérrez del departamento de Boyacá. Se encuentra ubicado a 236 kilómetros de la ciudad de Tunja, capital del departamento. Fue fundado el 23 de marzo de 1625. El municipio tiene una extensión aproximada de 40 kilómetros cuadrados. Su altura con respecto al nivel del mar varía desde los 2.175 metros sobre el nivel del mar hacia la margen del río Nevado de la vereda El Reposo hasta los 3.625 metros sobre el nivel del mar en las partes altas de la vereda Carraspozal y Franco, por lo cual el clima del municipio es muy variado, desde Los Ecos hasta Páramo. El área urbana está ubicada a 2.258 metros sobre el nivel del mar en la zona de vida correspondiente a Bosque Seco Montano Bajo, con temperaturas que oscilan entre 12 grados y 25 grados centígrados. El municipio limita por el norte con el municipio de El Espino, por el sur con los municipios de El Cocuy y San Mateo, por el oriente con el municipio de Huicán y por el occidente con el municipio de Guacamayas. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Panqueba estuvo habitado por los indígenas pertenecientes al pueblo Lache. Los indígenas panquebanos rendían culto a las piedras, a las lagunas y a sus propias sombras. El 23 de marzo de 1625, el conquistador español Hernán Pérez de Quesada conquistó y fundó el nuevo pueblo Panqueba. El cacique fue bautizado por los españoles como Juan y de allí Juan Panqueba. Los primeros alcaldes fueron Don Pedro Rubrígue y Don José María Bolívar. Los primeros encomenderos fueron Francisco de Monsalve, Pedro Ruiz Erresuelo y Juan Calderón de la Fuente. En el año 1832, Panqueba fue erigido en parroquia. Los primeros en demarcar los solares de la población fueron Don Feliciano Infante y Doña Gertruiz Mora, los cuales señalaron 19 manzanas separadas por calles largas y amplias. El municipio de Panqueba se identifica por tener un gran potencial en la parte agrícola, en especial en la parte ganadera, como su principal fuente de economía. Este fue un recorrido que realizamos por el municipio de Panqueba. Recuerden compartir y no olviden visitar este hermoso municipio. Panqueba los espera. Las campanas afinadas de la iglesia van sonando y los árboles del parque, con sobran naturaleza, nos darán la bienvenida.